Qué olorcito a pan recién hecho, es que estamos en la avenida La Constitución, recién reformada la pastelería, panadería, heladería troyano, una de ellas, la que está aquí en San Pedro Alcántara y hoy están dando a degustar todos sus productos, torrijitas, bollitos con chocolate y pan de diferentes semillas, también recordamos que tienen el pan sin gluten y también sin azúcar para los que no pueden tomarla. Bueno, aquí tenéis toda la gran variedad, ya habéis visto que tienen hasta galletita ahora con esta, ya que estamos en Cuarema, la Semana Santa, de Nazarenos. Bueno, me ha llamado mucho la atención las tartas tan exquisitas de fruta, de crema, de nata, las milhojas, bueno, una gran variedad, un gran surtido y vamos a intentar entrevistar a, bueno, pues la clientela fija de troyano para que nos hable, qué es lo que más consume. Bueno, hay de todo, señoras, caballeros, chicas jóvenes, bueno, todo el mundo a por estos productos tan deliciosos que tiene esta boutique del pan y de los mejores dulces. Vamos a entrar y vamos a conocer un poquito más ya cómo ha quedado la reforma y a degustar los productos. Bueno, estamos aquí con la nueva ya apertura después de haber hecho una reforma para ampliar y ponerlo cada vez más bonito. Hablamos con su clientela fija que son de siempre, de toda la vida, ¿no? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? María. María, ¿le gusta a usted todo lo que tiene troyano, el palo? Me encanta, me encanta, ya lo sabe. Y aquí, por ejemplo, cuando tiene usted cumpleaños en su casa, ha encargado usted aquí la tartita. Todo, todo, aquí. ¿Cómo es que suele usted llevar? Yo me llevo de un cuarto y barrita, me llevo siempre. O sea, qué buenísimo, le encanta. Sí, sí, yo sí. Todo, todo. Yo en ningún sitio compro panes más que aquí. Bueno, y los dulces, qué pinta tiene, ¿no? Y los dulces. Bueno, vamos a preguntarle a esta señora también, ¿qué tal? También viene por el pan. Pues mira, yo compro aquí los dulces desde que mi niño son pequeños. Y bueno, de toda la vida, mi madre la ha comprado cuando la madre de troyano tenía la panadería en la calle en medio. Entonces, toda la vida habíamos comprado el pan allí. Y ahora, pues, lo estoy comprando aquí, que vivo aquí. Y el pan es maravilloso, y los dulces maravillosos, y de los niños son pequeños. Pues estoy comprando aquí las tartas. Así. ¿Tiene la familia, por ejemplo, que se tenga que llevar sin gluten o ahora como hay tantas cosas? No, pero el plan rústico sí lo compro. Por aquí hay de todo. Y además son maravillosos. Pueden venir a comprar pan, que es la mejor panadería que hay en San Pedro. Aquí, de otro, yo tengo todo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se suele usted llevar? ¿Pan, dulce? Yo no lo dulce nada, pan. ¿Pan, no? Sí. ¿El pan cuál le gusta más? Porque hay tanta variedad de pan aquí, que hay de todo, de semilla, de huevo. Los cuartos que hace aquí y Pedrito. Eso es lo que yo me llevo. Bueno, ¿a mí también le gustará tomarse un dulcecito para la familia? No, yo diabético no puedo tomar dulce. Bueno, y ahora que viene la Semana Santa, la torrijita, una cosa típica de la Semana Santa. Sí, sí, muy buena, muy buena. Apruebo, pero no puedo. Un poquito, ¿no? Con moderación, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una clienta ha sido también de Troya, no es la señora Guillermina. Guillermina viene todos los días a comprar su pan y se encarta algún dulce. ¿Qué otro, no, Guillermina? Un dulce, las tartas, las napolitanas, bueno, todo, 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 fantástico. ¿No ves? Todo lo que tienen ahí. Y bueno, cuando llega, por ejemplo, ahora que es la época ya, estamos en Cuarema, la Semana Santa. Hay dulces típicos y característicos para... Pascua, ¿no, eh? Los roscos esos de Pascua. ¿Y las torrijas? Las torrijas, las torrijas ya para comerse, para volverse locas. Y todo, y a mí me gustan mucho los bollitos que tiene esto, que parecen de piñita, también. Buenísimo. Todo. Qué dura, que por ejemplo, al día siguiente, el pastel de tostadita, si no ha quedado el día anterior. Yo me lo como, ¿eh? Maravilloso, ¿verdad? Sí, 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 sí. No importa qué pasa la energía, que sigue igual. La verdad que estupendo, estupendo. Bueno. Qué bien que nos impulsamos aquí en Troya. Gracias, querida. Me voy, querido. Gracias. Bueno, y también con la nueva apertura de la reforma de la Dina Constitución, la pastelería, panadería troyano, también ha dado a degustar un montón de productos que tienen aquí siempre. Vamos a hablar con la señora Encarna, que también hoy se ha acercado a comprar su pan como todos los días y a degustar los productos también, ¿no? Yo sí, compro todos los días aquí el pan. El pan y lo dulce, ¿qué le parece? Lo dulce, todo. Todos son muy buenos. Sí, bueno, y las tartas. En todas las panaderías de ellos. ¿Han cargado alguna vez alguna tarta para las piezas? Sí, 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 hombre, claro, siempre hay algo. Y ahora las torrijitas para las semanas tantas. ¿Usted lleva a torrija para las semanas tantas? Sí, ya la he probado. Ya está buenísima, ¿verdad? Está muy buena. Está muy buena y todo, ¿no? Todo muy bueno. Nada, pues, muchas gracias. Nada, vale, gracias. Bueno, Maribel también es clienta, ha sido. La verdad es que yo, por ejemplo, soy de las que no saben comer sin pan. Maribel, ¿te te pasa lo mismo que solo de... Igualito. Panera y dulcera, a tope. ¿Qué te parece los productos de Trinca? Pues, muy bueno. De muy buena calidad y la verdad que muy bien. Bueno, y ahora para la Semana Santa, ¿te suele llevar también otros dulces para estas pizzas? Torrijas y, bueno, casi siempre pico de esto. Las palmeras y hoy las galletas para los renanos. Porque dicen que dulces es la vida, que ya bastantes cosas hay malas, pero las dulces muestras ya. Exacto, de nada a ti. Hablamos con Marta, que aunque ella se cuida muchísimo, ya la vemos, que viene de hacer su deporte y que, bueno, pues, dice ella que luego, bueno, que a nadie le amarga un dulce, pero que también hay dulces que aunque uno esté a dieta y le guste cuidarse, también se puede comer, permitirse algún caprichito, ¿no, Marta? Hombre, hay que saltarse por lo menos una vez por semana la dieta para poder, pues, para que el cuerpo también necesita sus dulces, necesita azúcar, necesita grasa, necesita... Pero bueno, una vez por semana no pasa nada. Por ejemplo, tú, ¿qué es lo que más consume de Trinca? A mí es que me gusta todo. Sí, 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 eso sin problema. Y luego me encantan las palmeras, la de chocolate blanco, chocolate normal, la clásica, todo, buenísimo. Bueno, porque te sigas cuidándote maravillosamente bien y de vez en cuando, que a nadie le amarga un dulce, un dulcecito. Vale, a ti.